Ya llegó, ya llegó la banda Riva México señores Y dice, zapateale compadre esa pista para que suene Y échale, así, ea Ay, ay, ay Vámonos a la pista, zapatearle su Échale Uplay ¡Gracias! 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 También saludos a Puerna Me están diciendo que me voy a entrar por Puerna Que también le gusta mucho la banda Él va bailando ¿Es Suicoy? ¡Gracias!